Atención amigos, se confirma el Conjuro 4 y esto es lo que se sabe. Así como acaban de escuchar, Patrick Wilson y Vera Farmiga vuelven como Ed y Lorraine Warren en esta cuarta entrega con un nuevo caso paranormal. James Wan, productor de la película, junto a Peter Safran, dio la primicia de que vuelve este dúo con todo a producir esta película. O sea, que viene mejor que nunca. Ajá, pero ¿qué podemos saber hasta el momento? Aún no hay muchos detalles sobre la trama, pero debido a la cronología que llevan con todas las películas anteriores, es muy seguro que se basen en un caso de los años 80, que ahí es donde la cosa estaba etiqueta a esa persona con la que verás esta película.